Estamos de regreso en Conexión B. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y nos vamos con más temas, temas muy interesantes y para ello es un gusto saludar a nuestro especialista en ciencias humanas con temas de reflexión, Javier Ayarty. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Aquí nuevamente dispuesto a tocar algunos temas de interés para nuestra población y nuestros grupos humanos en este puerto de Veracruz con estos calores, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de adaptarse, de sobreponerse, de recuperarse frente a situaciones adversas como son el estrés, la tragedia, los traumas, los cambios significativos en la vida. Se trata, pues, de una capacidad innata de mantener una actitud positiva, buscar soluciones y aprender siempre de las experiencias difíciles. La resiliencia es un concepto de la física donde los materiales vuelven a su estado original después de haber sufrido algún daño. El manejo de la resiliencia implica desarrollar habilidades y estrategias para hacer frente a las dificultades de una manera efectiva. Algunas prácticas que pueden ayudar en el manejo de la resiliencia incluyen mantener, en primer lugar, una mentalidad positiva, fomentar el optimismo, cultivar la gratitud, enfocarse en los aspectos positivos de la vida, pueden fortalecer la resiliencia. Establecer conexiones sociales, contar con un sistema de apoyo social que sea sólido, formado por familiares, amigos, profesionales de confianza, que puedan brindar un soporte emocional y práctico en los momentos difíciles. Y si es menester, pedir ayuda a los profesionales. Hay que cuidar el bienestar emocional y también el físico. Hay que priorizar el autocuidado, incluyendo una alimentación saludable, un ejercicio regular, un sueño adecuado, unas actividades placenteras. Todo ello ayuda a mantener una base sólida para enfrentar estos desafíos. Hay que saber aceptar el cambio y asumir la incertidumbre. Porque la vida está llena de cambios y de situaciones impredecibles. Aprender a adaptarse, ser flexible y aceptar la incertidumbre puede ayudar a desarrollar esta capacidad resiliente. Desarrollar habilidades de afrontamiento. Es necesario aprender estrategias para afrontar de una forma saludable la resolución de los problemas, la gestión del propio estrés. Es necesario aprender a relajarse. Es importante aprender a expresar sentimientos, emociones. Todo esto nos puede ayudar a manejar las dificultades de una manera efectiva. Y sobre todo hay que cultivar la autoconfianza. Creer en las propias capacidades y fortalezas es fundamental para desarrollar la resiliencia. Reconocer logros pasados y recordar que se han superado adversidades anteriores pueden fortalecer la confianza en uno mismo. Es importante recordar que la resiliencia no significa que uno nunca se sienta abrumado o experimente dificultades emocionales. La resiliencia implica reconocer y validar las emociones difíciles. Mientras se trabaja en la capacidad de recuperar y de seguir adelante. Si sientes que estás luchando para manejar situaciones difíciles, pues considera buscar un apoyo que pueda brindarte las herramientas adicionales para fortalecer tu resiliencia y ayudarte a superar los desafíos que encuentres. ¿Cuáles serían los aspectos claves de la resiliencia? El primero de ellos sería el autoconocimiento. El segundo, una mentalidad positiva. El tercero, un apoyo en redes sociales. Otra, flexibilidad y adaptabilidad. Habilidades de confrontación y afrontamiento efectivas. Y sobre todo, el autocuidado. Yo creo que estos aspectos tendríamos que retomarlos uno por uno, desarrollarlos. Y creo que todos somos capaces de interiorizar, de realizar una introspección y desarrollar nuestro propio autoconocimiento. Solo que muchas veces la superficialidad a la que estamos acostumbrados nos impide profundizar en nuestro propio yo. Tener una mentalidad positiva y ver la botella medio llena y no siempre medio vacía es algo que está también con nuestros propios temperamentos. Si somos optimistas, si somos pesimistas e intentar ayudarnos a superar ese pesimismo. Porque, hablando del autoconocimiento, nosotros nos introducimos dentro de nuestro propio yo. Vamos a ver las veces que sí hemos triunfado ante las dificultades. Y ahí es donde nos podemos agarrar para ser un poquito más optimistas en cuanto a las capacidades y a las fortalezas que nosotros tenemos. Obviamente, estar bien acompañado, redes de apoyo, amigos, familiares, gente que nos apoye, red de apoyo, apoye, deja palabra la redundancia, nos ayude, nos ayude a sentirnos nosotros mismos. Y así cuando nuestra autoestima se baje, los demás pueden aplaudir, pueden apoyar y pueden hacer que nosotros demos los pasos pertinentes para ir superando estas necesidades. La flexibilidad y la adaptabilidad es fundamental. No podemos ser duros, tenemos que ser flexibles. Y así como se ven ahí las hojas de la palmera que se están moviendo con el viento, así también nosotros. Ir en la dirección del viento, no en contra del viento, e ir ayudándonos de esta forma a adaptarnos en el paisaje y en el paisaje donde necesitamos recibir los refuerzos positivos. Hay que afrontar las dificultades y buscar la efectividad en lo mismo. Y hay que tener en cuenta, como decíamos antes, que si nosotros no nos cuidamos, no nos va a cuidar nadie. Y eso es importante tener claro que el autocuidado es fundamental. Y siempre pensar que todas las dificultades con las que nos vamos a encontrar son áreas de oportunidad para seguir creciendo y para seguir estando de forma resiliente ante una sociedad que cambia constantemente, que no es en la que nacimos ni para la cual a algunos, como a mí en esta edad, nos educaron para vivir en ella. Nos faltan instrumentos, nos faltan herramientas que tenemos que ir consiguiendo poco a poco con el estudio, la reflexión y el autoconocimiento. Y como digo siempre, si necesitamos ayuda, acudamos a los profesionales. Y como siempre, acabo el programa diciendo, mi nombre es Javier Ayastri, mi correo electrónico es javieray.com, mi número de teléfono para el WhatsApp es el 22 92 52 50 19, y la página de Facebook donde se pueden conectar conmigo es citas con el doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti Javier, te deseamos lo mejor para esta tarde. Y es así como llegamos al final de nuestro programa Conexión B, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de Jorge Luis Maltitka Ortiz, te deseamos lo mejor. Soy Laura Morales Guillén, le invitamos a que continúe con toda la programación. Muy buenas tardes. Gracias.